¡Adiós y unidos! Amamos lo que somos, amamos nuestra piel y eso es todo. Yo fría como el hielo, tu corazón de hierro ya empezaba. Nos fundimos en palabras de caricias empapadas de pasión. No, no, no. Esnudos en la cama y no dueren las ganas. No, no. Extrañas confusiones dominan mis emociones, te vuelvo a amar. Me amas vida mía y después te vas, dibujaste en mi alma tanta soledad. La noche no se vuelve cuando me vuelves a amar. Lo nuestro es un dilema y no quiero escapar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad. Te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad. Te amo sin pasar. ¡Adiós y sal, amor que viene y va, oscura realidad. Me vuelvo a amar, me amas vida mía y después te vas, dibujas en mi alma tanta soledad. La noche no se envuelve cuando me adoro esta mal, lo nuestro es un dilema y no quiero escapar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal, amor que viene y va, oscura realidad, te amo sin pasar. Amor de hielo y sal.